Hola, cordial saludo, mi nombre es José Eduardo Aguilar Rodríguez, soy coordinador del evento de Neuro Marketing Educativo, que se realizó en dos países, tanto en Panamá como en Colombia. He tenido la fortuna y la oportunidad de tener el placer de ser el anfitrión de todos estos neuroeducadores en mi hermoso país, en Colombia, en la ciudad de Cartagena de India, en la cual ellos ya han estado posteando en todas sus redes sociales con la información del evento. Y bueno, pues ante todo, pues mandarle un grato saludo a todos los bolivianos, a todas las personas que estén viendo este video, pues mi experiencia con ellos ha sido muy gratificante de ver cómo ellos luchan por cumplir sus sueños y ayudar a otros a igual manera a cumplir lo que son ustedes, sus estudiantes. Aquí estaré trabajando con el licenciado Tito en temas sobre marketing, venta, servicio al cliente, marketing personal, neuromarketing, neuroventa, todo lo que necesiten de mi parte. Aquí tienen un servidor más de aquí desde Cartagena, Colombia. Bueno, un placer. Me despido. Muchísimas gracias.